Yo, tengo una falsa sonrisa, donde esconder las caricias, que no he podido olvidar Y tanto tiempo perdido, ya no seré Me dijiste, bebé, tú eres sexy, bella, la única por la que tú respirarías Desearías mi mundo y mi fantasía, pero no fue así Tus palabras se fueron el viento, y ahora no estás Me dejaste sola y sin aliento ¿Estamos bien? Que mis ojos te cuenten Que soy diferente, perdón que confiese Si el mundo se acabara, me salvan las ganas de estar contigo Si el mundo se acabara en ya Opreso de tus labios, tú mis fantasías No me dejes, vas a hacerme más grande melancolía Y no sabré, cómo le haré Para olvidarme de su olor y su sed Como decirte que te quiero Y que te estoy siendo sincero Que te escribo esta canción Para robar tu corazón Nadie puede darte Todo este amor tan sincero No voy a fallarte En mis brazos yo siempre te quiero No puedo olvidarte, dejarte a tu lado Yo quiero Corazones rotos y el allí Ya nada de eso va a ser No lo pienses más No pienses más Ven, vamos de aquí She bought a gin and tonic With a little green, that's it Let's go to your room And do me like you do Like great didiana in her 50 shades of Mamita cubanita Usa el tatamonita Tenia una cinturita Le doy lo que me pida So I can't feel you now And I can't help it I might lose control So I can't help it